Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. Ya son varios días que lleva India rompiendo el récords. Entre contagios y pérdidas, el suministro y sistemas de salud colapsan por completo. La crisis aumenta notablemente, con los peores datos de la propagación en todo el planeta. La emergencia es notable, que supera los límites, inclusive más a Estados Unidos y a Brasil. India confirma SOS, ante la notable falta de recursos y medios, para que los médicos avancen con tratamientos. Además, la falta de oxígeno, que resulta ser un problema potencial. Las pérdidas nuevamente las podremos observar a simple vista. Y para algunos periodistas, las cifras que indican podrían ser menores a la realidad. La superpoblación en estas ciudades, trae por consecuencia que este mal creado virus se propague de forma potencial. El fuego arde y el humo anuncia la gran pérdida de aquellos que hoy son parte de lo más grande de India. Se logra encontrar en todos los hospitales y en gran parte de las ciudades en colapso. Gran parte de los médicos están obligados a rechazar el ingreso de más enfermos. Al estar sin capacidad de camas, no hay ambulancias con equipos, tampoco oxígeno. Y para las familias, lograr transportar a sus pacientes es algo muy difícil. Aún teniendo cama, no hay oxígeno ni ambulancia. Mientras los trabajadores de la salud se observan cansados y desanimados ante una situación drástica, inclusive en Nueva Delhi, donde muchas personas han partido específicamente por falta de oxígeno. El planeta Tierra está pasando por uno de los picos más altos en cuanto a enfermedades virales respiratorias. Las ayudas humanitarias empiezan a llegar de diferentes países, entre estos México y Estados Unidos. La frustración aumenta a medida que la pérdida de personas cada vez es más grande. India, Dios bendiga a tu población. En Nueva Delhi, se considera que cuenta con más tecnología y se ha podido observar colapsada por completo. En cuanto a temas de camas y medios de uso para los médicos, para la comunidad científica, se cataloga como el tsunami apocalíptico. La partida de muchas personas ante los notables fenómenos. Los efectos del cambio climático son más visibles en muchos lugares del planeta. Y muy pocos expertos dudan de que podrán ser una de las amenazas más importantes para la vida del ser humano en la Tierra. El estudio científico afirma que las inundaciones, las sequías, las lluvias y los incendios, también las tormentas y las temperaturas extremas, podrán llevar a la extinción de algunas especies. Un nuevo estudio asegura que ha podido lograr y descubrir un nuevo elemento que podrá confirmar cómo la enfermedad potencial y los fenómenos naturales afectan por completo la forma en la que funciona el planeta. El cambio climático ha estado detrás de una serie de desplazamientos que han tenido lugar desde la década del año 1990 en lo que conocemos como el eje de rotación del planeta Tierra. Dicen los científicos que durante el paso de los últimos 30 años el eje del planeta Tierra o la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta en su movimiento sobre sí mismo ha podido experimentar un desplazamiento acelerado y de potencia. Dice la Biblia en Isaías 58.11 Y Jehová te pastoreará siempre y en la sequía sartará tu alma y engordará tus huesos y serán como huerta de riego y como manadero de aguas cuyas aguas nunca faltan. Se es posible que el cambio climático sea otra de las causas de más impacto para la población provocando derretimiento de hielo en los polos según el informe se dice que desde el año 1980 la posición de los polos que son el punto exacto donde el eje de rotación del planeta Tierra se cruza con la superficie se ha logrado mover unos cuantos metros con dirección este lo que se conoce como la llamada deriva polar que nos enseña cómo ha venido presentando cambios en la posición de los polos y que a lo largo de la historia cambió de dirección por completo. La velocidad del movimiento de los polos aumentó unas 17 veces en comparación con lo que sucedió entre el año 1981 y 1995. Aunque para algunos expertos el movimiento que presenta la Tierra es normal los cambios en la distribución de la masa del planeta hacen que el eje se mueva y por tanto hacen que también se desplacen los polos. Este movimiento normalmente es frecuente de forma natural tal vez por los cambios en la atmósfera o los océanos en la parte sólida de la Tierra. Aunque el nuevo estudio que realizan los científicos trata de la responsabilidad que tiene la acción humana en este proceso. Los expertos calculan que en los últimos 50 años el ser humano ha traído 18 millones de toneladas de agua de depósitos subterráneos profundos. Según la información de los expertos se es posible que estos hallazgos se mantengan postulados en que el cambio climático y la acción humana están detrás de los desplazamientos bruscos que ha podido experimentar el eje terrestre durante el paso de los últimos 30 años. Aunque esta es la primera investigación que muestra el impacto del cambio climático sobre el eje de rotación del planeta Tierra. Dice la Biblia en Reyes 8.35 Cuando el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren de pecado cuando los hubieres afligido. Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvias sobre tu tierra la cual diste a tu pueblo por heredad. En medio de la emergencia tanto climática como de salud países como Estados Unidos ayudan con importancia a India que se tambalea en esta alerta. El gobierno de Estados Unidos ahora se encarga de enviar los suministros y apoyo adicionales para India. Estados Unidos ha identificado suministros de productos terapéuticos, kits de prueba de diagnóstico rápido, ventiladores y equipos de protección personal que estarán disponibles pero también están buscando opciones para proporcionar suministros para la generación de oxígeno y otros relacionados de manera urgente. Aumento récord se agota el oxígeno en India motivo importante así como India envió ayuda a Estados Unidos por esta razón el Departamento de Defensa de Estados Unidos brindará apoyo a India para contrarrestar la potente enfermedad. Siendo conscientes que India reportó 349.691 nuevos casos de enfermos durante el pasado sábado siendo el cuarto día consecutivo en que este país ha logrado establecer un récord a nivel mundial con infecciones diarias esto según el informe de las estadísticas científicas. Durante el paso del domingo se informó el record diario de pérdidas más alto del país por el noveno día consecutivo agregando 2.767 pérdidas irreparables durante el paso de las últimas 24 horas. Podremos decir que en los últimos tres días el país de India con una población de 1.300 millones de habitantes ha agregado más de un millón de casos de pérdidas irreparables. Te recordamos que nos alegra tu presencia en nuestro canal así que si tienes algún tema de importancia solo debes de dejarlo en los comentarios. Te invitamos para que sigas activo para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días tu canal.